No busques ya mi amor Si estás arrepentida Te alejas de tu día Quizás guardes rencor Hoy ya lejos de mí Si es que sueñas conmigo Te pido de veres Yo no soy para ti Tú la luna y yo el sol Igual en nuestra vida Vivimos la distancia Alumbrando los dos Tú al ángel que crees Yo al alba que soñé Fatal sería unirnos Un fin de amor sería Olvidarte de mí Tú me confiaste el secreto De tu vida sin amor Tú te acercaste a mi lado Para hallar esa pasión Hoy me buscas abatida Tal vez sufras el dolor El cariño que has perdido Pero no tienes perdón Hoy me buscas abatida Tal vez sufras abatida El cariño que has perdido Pero no tienes perdón Pero no tienes perdón nehme la promoción Aquellicano de las puertas El cariño que te acercaste a mi lado Gracias.